Hola, bienvenidos a Deporte Espectacular, en esta sesión espectadora, en esta ocasión nos venimos a elegido héroes de la independencia, kilómetro 90 de la carretera libre de Ensenada San Felipe, para ver la Ensenada San Felipe 250 organizada por Record Off-Road Series en este 2022. Estamos ya listos aquí, esperando a los carros, van a venir de allá y van a hacer este recorrido, ahorita es un recorrido de oeste a este, un poco hacia el sur, buscando Ensenada, y aquí estamos observando a parte del equipo organizador que tiene hasta su ambulancia, porque aquí, precisamente viene la carretera, y vamos a aprovechar porque ahí viene la Rangerona Cobra, se ve incluso con las luces LED que trae al frente, con la burrera. Nosotros vamos a esperar unos minutos más, mientras aparecen los primeros carros de la Record Off-Road Series Ensenada San Felipe 250, ahí viene, ahí viene, ya llegó la Rangerona Cobra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muchas vibros! ...Porque si se va a Si Compre echa mucho mas tierra y es mucho mas difícil ver por eso si pidió el Couvre ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 van a tener que soldar una pieza nadie se paró pero está solo y se pasó está acabando no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!